No caigamos en lo de Marcelo, que ahorita lo voy a comentar, voy a comentar varias cosas. Van a estar judiendo, el compañero presidente no ha ido a las cumbres. Ahora sí que como le dije a Vicente Serrano, cumbres van, cumbres vienen y no se avanza mayor cosa. La APEC, la Asociación Asia-Pacífico, reúne economías muy importantes del mundo. Japón, Canadá, Estados Unidos, México, China, entre otras. Y estas reuniones, todas las cumbres, inclusive las cumbres más importantes, las había estado cubriendo el hoy ex canciller Marcelo Ebrard Causabón, jugando un papel extraordinario. La verdad es un hombre muy capaz, pues eso no se le discute. Ahorita voy a tratar también ese tema. Ya me regañó, no, nadie me regaña desde que se murió mi abuelita, pero me comentó algunas reflexiones que también yo traía ahí en mente, compartir con ustedes sobre Marcelo. Entonces, compañero presidente, sí cubrió esta, es la segunda gira que hace fuera del país, que no sigue lo que ha hecho. Se les reunió con Trump y fue en vuelo comercial. Pero ahora, por el tema de los horarios seguramente, a Colombia, a la reunión sobre cosas de narcotráfico, como detener esto, Petro tiene una idea muy importante que he compartido con ustedes. Este es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, lo hablo como si fuera mi cuate, no es así. Este, el presidente Gustavo Petro de Colombia tiene la idea de que hay que cambiar las cosas. Se le han metido 10 mil millones de dólares a Colombia en la lucha contra, la guerra contra el narco. Como dice el cretino, el tomandante Boró, las alas, Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, no, o sea, y hay casi un millón de muertos y 800 mil son colombianos y eso produce más cocaína y de mejor calidad que sigue llegando a territorio estadounidense. Yo creo que hoy tienen más. Entonces, fue a esa reunión, fue a Chile al aniversario de, este, 50 años del golpe de estado de Pinochet. El camino se ha convertido en una especie de peregrinación para miles de chilenos. Viejas y nuevas generaciones llenan las calles de Santiago. Un lugar que se ha convertido en un punto de encuentro para las familias de los asesinados, torturados o desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, más que nunca, están marchando decididos a que la historia no se repita. Este es un momento de reflexión donde la memoria se debe poner como a tope en la bandera, a tope. No hay que tranzar con la memoria. Es lo mínimo que tenemos. Se conmemora 50 años del golpe de estado, de la muerte de Allende y la muerte de muchas personas. Soy consciente del dolor del pueblo, soy consciente de que todavía no ha habido justicia para todo. El gran presidente chileno, Salvador Allende Gózenzio, admiro mucho a Salvador Allende. Y fue en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Y cómo jodieron? ¿Que un vuelo privado? ¿Que el SIC? O sea, todos los presidentes de México tienen un avión de la presidencia para ellos. En el caso del usurpador de Calderón, en el acuerdo que tuvo con el PRI, le compró un avión nuevo a Peña. Ni siquiera lo usó Calderón, costó un dineral, se estaba pagando el que finalmente se vendió. Y porque va en el avión de la Fuerza Aérea, son unos hipócritas, unos cretinos, unos miserables. Entonces, van a empezar a joder de entrada desde que llegó en un avión de la Fuerza Aérea hoy en la mañana a San Francisco. Primero, que no atendía, que como no iba, que era un irresponsable. Ahora que fue, van a estar, se van con puras nimiedades. Y el compañero presidente hoy comentó, de lejos saludó a la gente, que la vez pasada que salió a saludar a un balcón a los mexicanos y mexicanas, que se enojó mucho el servicio secreto de seguridad del gobierno de Estados Unidos, a partir de que llegas como mandatario a territorio estadounidense, ellos son los responsables de tu seguridad. Y como es un país donde todo el mundo tiene armas y ha habido magnicidios, pues son muy rígidos en su esquema. Fíjense, me mandó mi hermanito Juan Ramón Guzmán una entrevista de Francia Márquez, la vicepresidente de Colombia. A ella sí la conocí. Tengo una foto, un abrazo maravilloso, que tomó Emma la fotografía, la verdad, maravillosa fotografía, maravilloso momento. Lo llevo en el corazón. Y Francia está muy frustrada porque está atrapada en las estructuras de poder, en los mecanismos de seguridad. Desde que era candidata, traía un aparatazo, además inútil, porque entramos al lugar, antes había entrado cualquier cantidad de gente, si no la revisaron, si iba armada o no, ahí en Colombia, en Bogotá. Yo creo que tiene muchos fallos. Yo creo que a propósito esos mecanismos de seguridad, pero no puede estar con la gente, trae muchas limitaciones. El burocratismo no le ha permitido llevar obra, inclusive a su comunidad, que es una comunidad pobre. O sea, está irritada y un poco desesperándose. Ojalá alguien que tenga buena comunicación logre infundirle el ánimo y la claridad que rompa ese esquema y se acerque a la gente. El riesgo de que te maten siempre está presente, siempre está presente más en Colombia. Aquí mismo en México la derecha cada vez va sacando su peor rostro. Mi ley lo representa, vieron que el cabeza hueca de Fox y el ex usurpador de Calderón firmaron un desplegado en apoyo a ese energúmeno fascista. Y eso representa a Xochitl Galvez también, la verdad. Y Samuel García, o sea, con su rostro así amable y con su mujer así vendiéndote la imagen de la pareja clase mediera feliz. Pero esos son, esos son, son racistas, clasistas, son, hay malos seres humanos ahí en la derecha. Hay de todo, pero hay un sector cada vez más que tiene que sacar su verdadero rostro. Bueno, lo que nos gritó esta diputada, que le va a pasar lo mismo que a Denise Dresser, que ahorita voy a comentar, el fallo del tribunal que la sancionó por violencia política de género contra Andrés Chávez. Bien, el compañero presidente llegó, ya puso en las redes y avisó que no va a poder estar en contacto con nuestra comunidad, que llegó ahí desde la noche previa, cantó las mañanitas, me estaba comentando Vicente Serrano, creo que en vivo, que se quejan ahí que no han podido dormir porque no está, no está en ese hotel, Arjimiro Granda, yo no sé si hoy se queda ahí porque más salió del lugar después de la reunión con el presidente china, Xi Jinping, y además van a decir, ya comunistas, ya vamos a ser comunistas, la economía más importante del planeta en este momento, la economía china que exporta mercadería para todo el mundo, un acercamiento, un reconocimiento al proceso que se está llevando a cabo en México, muy bien, la verdad, muy bien. Ahora sí que inició con el pie derecho, se va a reunir también con Trudeau, hoy mismo, entiendo, se va a reunir con el primer ministro japonés también, hoy está en la agenda y mañana con Biden en el marco de esta reunión de la APEC. Entonces, pues importante, importante cumbre, importante presencia del compañero presidente, codeándose con los líderes más importantes del mundo, hablando con ellos de manera bilateral, tratado con respeto y con la consideración que nuestra patria merece, como no había sido antes. Como no había sido antes. Lo criticaban, que por qué no hablaba inglés, que por qué había dejado en manos de Marcelo toda esa tarea, que él debería estar. Bueno, pues ahora, como todo critica, no lo van a criticar que haya ido, ya lo verán. Porque así son de farsantes los derechosos. Va a ser una jornada más intensísima. Y como es él, o sea, va y regresa. Y es impresionante, como siempre, las jornadas que realiza. La intensidad, bueno, que tiene en día y medio cuatro reuniones bilaterales con cuatro de los dirigentes políticos más importantes del planeta. Simplemente con el presidente de China, que es... ¡Qué bárbaro! Biden le pregunta a una periodista que se hace un dictador. Dice que sí, lo tiene ahí de anfitrión. No, bueno. No, bueno. Y se agarran con Biden y con Trudeau y con... Japón es una economía poderosísima. Ya lo dije con el primer ministro japonés. Esto es una intensísima agenda. Ahí está acompañándolo la canciller Alicia Bárcena, una mujer muy, muy profesional. Creo que es de diplomática de carrera. Es una lástima que los coordinadores de las fracciones parlamentares hayan suspendido el desayuno que teníamos con ella por las discusiones ahí de la ley de ingresos era en ese momento. Para ver el tema de Palestina, que por cierto el próximo miércoles va el embajador de Palestina a la Junta de Coordinación Política. Yo ya estaba pensando cómo hacer, porque toda la semana, desde el lunes que empieza la pre-campaña, Claudia Sheinbaum, pardo nuestra lideresa, yo la quiero acompañar toda la semana. Y además el miércoles va a Tabasco, que no estuve yo ahora en el pasado recorrido. Pero yo promoví la visita, la invitación al embajador de Palestina. Entonces sería una necedad no estar. Entonces quizás viaje temprano el miércoles a la Ciudad de México para estar en esa comida con el embajador de Palestina y luego regrese en la noche al lugar donde para continuar la gira jueves, viernes, sábado y domingo y estar lunes y martes con ella. Vamos a ver, vamos a ver qué queda.